1, 2, 3 Ahora que el sol se asoma Y yo comienzo a recordar Lo que quedo en coma Ayer se pudo despertar No estoy buscando amarte Pero ese corpito me dice ven a buscarme Yo que lo estoy viendo no creo aguantarme Me pasé un poquito de tequila Ya que estoy pensando en ti Y en los besos que nos dimos No te voy a mentir Muero por otro ratito Sé que piensas en mí Eso sí que es un peligro No te voy a mentir Muero por otro ratito contigo Ojalá que sea la última Y que mi mente no la viste más Que no se convierta en un vicio Lo que antes me tuvo en el piso, en el piso, en el piso Mi primer defecto fue quererte tanto Y el segundo fue que no te olvide Mi primer defecto fue quererte tanto Y el segundo fue no olvidarte Sé que estoy pensando en ti Y en los besos que nos dimos No te voy a mentir Muero por otro ratito Sé que piensas en mí Eso sí que es un peligro Eso sí que es un peligro No te voy a mentir Muero por otro ratito contigo Aquí estoy pensando en ti Y en los besos que nos dimos No te voy a mentir Muero por otro ratito Sé que piensas en mí Eso sí que es un peligro No te voy a mentir Muero por otro ratito contigo